Hola a todos, hoy os traemos un adaptador para cámaras Reflex En este caso se trata de un adaptador de montura Nikon F a métrica 42 Aquí lo tenemos y vamos a enseñaros como viene Como podéis ver es una pieza sencilla, es una pieza de aluminio negra y viene en un blister plástico Lo sacamos y como podéis ver solo tiene una pequeña escotadura Y por un lado tiene la montura M42 y por otro la montura Nikon F Tiene un puntito rojo que es el que usamos para colocarlo en la entrada de la bayoneta Y una vez lo encajamos lo que tenemos que hacer es girarlo para que se adapte perfectamente y encaje perfectamente Aquí lo tenemos, ahora para soltarlo simplemente apretamos al botón de sacar el objetivo Y giramos en el sentido contrario para poderlo sacar ¡Suscríbete al canal!